de la ciudad de Bogotá. Cordial saludo, estamos en la dirección, hoy estamos con el alcalde de Girardota, Kevin Bernal Morales, y les cuento que fue el concejal electo más joven de este municipio, con 19 años, ahora es el alcalde más joven, con apenas 31 años, él es abogado, y llegó a este cargo por el nuevo liberalismo en oposición a la anterior administración, alcalde, bienvenido, y ahora hablemos un poquito de cuál es ese gran reto para el municipio de Girardota y en el norte del Valle de la Burra. Yolanda, muchas gracias por la invitación, y ahora 13 noticias, tenemos un gran reto y es hacer de Girardota un municipio más competitivo, tenemos mucho potencial, no lo hemos sabido aprovechar en diferentes sectores, optimizar los recursos, que ya son algo significativos, nuestro ingreso per cápita en los últimos cuatro años ya se comporta incluso como el de envigado, entonces tenemos un potencial para crecer, para brindar muchas oportunidades a nuestros girardotanos, empezaremos a saldar la deuda social tan grande, y empezaremos por el tema del servicio de salud, vamos a terminar el hospital, vamos a terminar de dotar el hospital, pero más que eso, tenemos que trabajar en mejorar el servicio, tenemos una deuda en la zona rural enorme, frente a la malla vial terciaria, y frente al agua potable, de 25 veredas que tenemos, solamente dos tienen agua potable, entonces queremos empezar a saldar paulatinamente esta deuda, porque no solamente es la deuda financiera tan grande que tenemos con los bancos, que es significativa, sino también esa deuda social que tenemos que empezar a desatrasar. Ustedes además, en el norte del Valle de la Urra, tienen presupuestados en un distrito agroindustrial, esto en qué consiste, y qué municipios participarían? Bueno, nosotros proponemos en nuestro programa de gobierno, un distrito norte agroindustrial y turístico, porque en el norte tenemos mucho potencial ahí, y no lo hemos sabido explotar, tenemos que juntar un montón de voluntades, no solamente del sector público, sino privado, para hacer del norte un lugar competitivo, porque tenemos todas las condiciones, incluso Girardota ya está pensando cómo conseguir un predio para generar una plaza mayorista, y allí generar todo el acopio y distribución de todos los alimentos que se producen en el norte y en el nordeste, que sabemos que son sectores muy productivos, y así nosotros también reducir costos de transporte y ser más competitivos en el norte, tenemos con qué hacerlo, tenemos que liderar y juntar todas las voluntades, que sabemos que hay muchas, esperando quien lidere, y nosotros desde Girardota, queremos liderar esta importante propuesta, que no solamente beneficiará a Girardota y a los municipios vecinos, sino al departamento de Antioquia. Alcalde, en el norte, ¿cuáles son los productos? Uno se acuerda de la piña de Barbosa, ¿qué más? En Girardota tenemos papa, cebolla, arándanos, empresas avícolas muy grandes, porcícolas, incluso tenemos arándanos de exportación, tenemos una despensa agrícola que limita incluso con San Pedro, nosotros somos vecinos con el municipio, con la zona lechera, y ahí podemos, y nosotros incluso generar un centro logístico, también para todos los alimentos que se producen en esa zona lechera, como San Pedro, Entre Ríos, Santa Rosa, De Osos, y todo el nordeste antioqueño. Nosotros ya nos estamos convirtiendo en un puerto seco, entonces tenemos todas las condiciones para ser competitivos en esta materia. Sin lugar a dudas uno habla de Girardota y uno piensa inmediatamente en el señor caído, ¿qué ha de decir del turismo religioso? Bueno, nosotros tenemos todo para hacer la buga antioqueña, tenemos nuestro propio milagroso, el señor caído, tenemos que ya ahora posicionar el tema turístico para dinamizar también nuestra economía, además pues que vamos a cultivar también nuestro espíritu, yo como católico, pues entonces también vamos nosotros a profesar nuestra religión desde ahí. Señor alcalde, el tema de los peajes es un tema de más de 20 años y estamos hablando de los peajes de Trapiche y Cabildo, ¿qué se va a hacer para hacer que la gente no esté tan molesta con estos peajes? Bueno, justamente el día de ayer sostuvimos una reunión con el comité no más peajes con el alcalde de Barbosa y con el alcalde de Copacabana para integrar una agenda donde queremos generar una mesa de diálogo con el gobierno nacional, más concretamente con el Ministerio de Transporte y la ANI en búsqueda de que saquemos estos peajes del área metropolitana del norte del Valle de Urrá, porque ya nuestra comunidad vía peajes y vía valorización pagamos el desarrollo vial del norte de la doble calzada, ya es justo que el gobierno nacional busque otra fuente de financiación porque nosotros ya pagamos lo que correspondían. Alcalde, ustedes tienen un método, propusieron un método para designar el secretario de educación, que es absolutamente novedoso, ¿cómo es ese método? Bueno, los profesores, directivos docentes también, tanto el sector público como privado, serán incidentes en la designación del secretario o secretaria de educación, nosotros los vamos a convocar a una gran asamblea donde ellos mismos nos darán la terna, para nosotros de esa terna elegir, designar el secretario o secretaria de educación, los profesores son los principales cultivadores del presente más preciado que tenemos, que son los niños y los adolescentes, de ahí que hay que darles mucho protagonismo, mucha incidencia, no solamente en el gobierno, sino también en la sociedad, y qué bueno que empiecen a hacerlo desde la misma designación del secretario o secretaria de educación. Alcalde, ¿cuál tema, cuál programa, cuál obra quiere usted que sea con la que lo recuerden los habitantes de Girardota? Nosotros vamos a ser el gobierno de la primera infancia, vamos a crear todas las condiciones para tener un mega CDI, donde nuestros niños sean mejor atendidos, también vamos a dignificar las condiciones de las escuelas rurales con conectividad, vamos a apostarle bastante a crear condiciones de dignidad en la primera infancia, porque eso es nuestro presente más preciado, si queremos tener un futuro promisorio, tenemos ya que invertir y generar condiciones de dignidad en ese preciado presente. Bueno, alcalde, muchas gracias por acompañarnos en la dirección de ORA 13 Noticias, que es hasta aquí, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!